Bueno amigos, aquí estamos, una vez más, en Battlegrounds, ganando partidas. No, eso es lo que quiero. A ver, vamos a mutear a esta gente. Vale, ¿por qué? ¿Cojones? Hemos saltado todas a vez. ¡Uh! Se ha flipado. Se fue la partida a la puta. Pues a correr, joder. Vale, hay que decir, estamos jugando en el test server y se le acaba de ir la olla, pero bien. ¿Qué hace la peña? Matanza. Hostia, todos vamos al mismo sitio. Anda ya, a correr, tío. Mira todos. Vamos a aquella casa, corriendo. Si van otros, me da igual. Madre mía. Esta partida va a ser muy complicada de ganar. Bueno chicos, lo que no la gane la voy a subir, para que veáis. Hostia, mira cómo se laquea. Madre mía. No sé si quedarme escondido como una comadreja, porque el cabrón ese estará cogiendo armas ya y me va a pelar. Se fue a la mierda. ¿Murió? Murió. Bueno chicos, así funciona el test server. Hasta otra, amigos. Bienvenidos.